Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, suscríbanse, activen la campanita y comenten este video porque el panameño Michael Lamier Murillo se está volviendo bastante popular entre la afición del Olympique de Marsella y eso que estamos hablando de una de las hinchadas a más radicales, fuertes, violentas que tiene el fútbol francés Recordemos lo que pasó iniciando la temporada cuando llegó el panameño Michael Murillo con esa cuestión, esa fricción que tuvieron con el técnico Marcelino quien fue el que llevó a Michael Murillo al Olympique de Marsella y pues terminó renunciando producto de una situación con los hinchas y también pues han provocado el cierre, han provocado las suspensiones de partidos lo vimos en esta misma temporada pero el panameño se está ganando la confianza, el cariño y el apoyo de estos aficionados y demostrado quedó, demostrado quedó después de una última encuesta que realizó el Olympique de Marsella en cuanto a sus redes sociales para determinar cuál fue su mejor futbolista o sus mejores jugadores de este mes de diciembre y para sorpresa de muchos han elegido al panameño Michael Murillo fue hace unas horas que el Olympique publicó en sus redes oficiales esta encuesta para determinar quién es el mejor jugador o quién fue el mejor futbolista del mes de diciembre y es que recordemos que el panameño ha tenido grandes actuaciones precisamente este mes donde anotó su primer gol también, bueno, lleva dos goles ya y también su primera asistencia entonces ha sido tremendo lo que ha pasado con el panameño en estas últimas semanas y Abumeyan pues es la gran figura de este equipo pero en cuanto a redes sociales, amigos le ha ganado la partida el panameño Michael Amir Murillo sorpresivamente la afición le ha dado un tremendo apoyo y me imagino también que algunos panameños se colaron ahí para votar por el jugador canalero vean esto aquí el Olympique publicaba, amigos, la imagen de los dos futbolistas y puso la votación en los comentarios y la paliza que le dio Michael Murillo al jugador gabonés es tremenda es una tremenda paliza la que le dio Murillo a su amigo y compañero Pierre-Emerick Abumeyan y podemos decir desde ya que Murillo es el elegido para ser el futbolista del mes del Olympique de Marsella como pueden observar, amigos, la votación se realizó en cuanto a likes y ustedes pueden ver que la paliza es tremenda tremenda, 21.783 likes para Michael Murillo y solamente 5.072 para Abumeyan con esto queda claro de que Michael Murillo es el jugador del mes del Olympique de Marsella elegido por la misma fanaticada del club tremendo, tremendo este ha sido un mes impresionante para el jugador panameño que ya anunció, ya anunció que va a buscar ganarse un puesto ya advirtió a Renan Lodi ya le advirtió también a Jonathan Klaus de que va a buscar ganarse la titularidad ha demostrado ser un jugador que tiene gol que aporta mucha profundidad y que cumple en defensa claro, ganarle un puesto a un seleccionado francés como Jonathan Klaus no es sencillo pero las veces que el técnico lo ha puesto a jugar ha demostrado que tiene la capacidad para quitarle el puesto al jugador francés y lo mismo con Renan Lodi que no es su puesto lateral izquierdo no lo es pero ha cumplido y mucho mejor que Renan Lodi quien a veces tiene buenos partidos pero a veces se pierde entonces Murillo amigos ha advertido esto quiero que escuchen este fragmento de una entrevista que le realizaron hace unos días respecto a su competitividad lo que buscará hacer para ganarse un puesto en el Olympique de Marsella háblame de esa competencia sana de ganarte la titularidad ya sea por Jonathan ya sea por Lodi bastante complicado pero que te eleva que te hace crecer también sí, sí desde un principio sabía sabía honestamente no esperé que voy a ir por izquierda pero la verdad que me gusta que el entrenador y la gente confíe en mí por izquierda y que mientras me toque o tenga la oportunidad seguir haciendo las cosas bien y compitiendo por un puesto en el equipo Bueno amigos esas fueron las declaraciones del jugador panameño respecto a ganarse un puesto en el equipo que dirige Gennaro Gattuso puede hacerlo claro que sí hay mucha temporada por delante y si sigue con este ritmo si sigue siendo constante con estas actuaciones que está teniendo más que todo en este cierre de año que cerró de la mejor forma posible dos goles y una asistencia siendo defensor es tu primera vez en Francia creo que dice mucho del talento y la calidad que tiene el jugador canalero que está haciendo historia para Panamá porque es el segundo panameño que milita en la liga de Francia y el segundo que logra anotar después de la participación de Deli Valdés con el PSG vamos a ver qué depara el próximo 2024 para Mir Murillo si finalmente logra consolidarse con el Olympique logra escalar también a los primeros puestos hay mucho hay muchas cosas que tiene en juego este 2024 el conjunto francés y vamos a ver si el jugador panameño sigue siendo pieza importante así que amigos suscríbanse activen la campanita denle like a este video y déjenme su opinión respecto a que la afición del Olympique de Marsella ha elegido al jugador panameño como el mejor jugador del mes sin más hasta la próxima ¡Gracias!